Pues yo le digo a mi mamá que hay que regresarle el dinero al convallo. Se me ocurre algo mejor, Mariana. Sería como una ironía. Pero qué tal si usamos ese dinero para proteger a los animales en peligro de extinción. ¿Despacho del licenciado Carlos Gómez? Un momento. Es tu cuñada Lucrecia. ¿Qué pasó, cuñada? Carlos. Carlos. ¿Carlos Aida está en su casa? ¿Sí? ¿Por qué? Carlos, escúchame bien. Aida está en grave peligro. Tienes que ir a buscarla. Bueno, ¿qué pasó, Carlos? ¿Por qué no me dices? Lucrecia me dijo que Aida está en peligro. Aida no me contesta, Mariana. Voy a mi casa. Yo voy contigo. ¿Pero cómo vas a ver Lucrecia lo que le pasa a Aida? Porque Aida y Lucrecia son mellizas. Se comunican extracensorialmente. Una siente lo que la otra. Bueno, eso sí está rarísimo. ¡Cuidado, Carlos! ¡Cuidado, Carlos! ¡Maldito, infeliz, desgraciado! ¡Imbécil! ¡No te atreves, estúpido! ¡A venir a mi casa! ¡Te voy a matar, infeliz! ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Muérate, estúpido! ¡Muérate, imbécil! ¡Muérate! ¡Como te atreves! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡No! ¡No, déjelo! ¡No! ¡No, déjelo! ¡No, déjelo! ¿Te acuerdas de mí, higuelo? ¿Te acuerdas de lo que pasó en las cúspides? ¿Dónde murió tu amiguito? ¿Cómo es que se llamaba? ¡Lo recuerdo! ¡Déjelo! ¡No recuerdas, maldito! ¡Tanquilo! ¡Aida! ¡Aida, vete, corre! ¡Corre, Aida! ¡Te vas a morir, desgraciado! ¡No! ¡Te voy a matar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vete para atrás! ¡Vaya atrás! ¡Suelta el cuchillo! ¡Suelta el cuchillo! ¡Está bien! ¡Está bien, pero tranquícate! ¡Está el cuchillo! ¡No hay problema! ¡Ladaste! Ahora, mi preciosa, ¿quién eres tú? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Quién eres? ¡Mariana! ¡Mariana, calma! ¡Tranquilícate! ¡Te voy a matar! ¡Mariana! ¡Te voy a matar! ¿A poco me vas a disparar? ¡Es que siempre sola! ¡No te acerques! ¡No te acerques! ¡Ay, güero! ¡Las mujeres! ¡Las mujeres! ¡No! ¡No! ¿Por qué regresaste, Carlos? ¿Cómo es que estás aquí, viejo? No, no les hagas daño a ellas, Efraín. Tranquila. Quizás no lo sepas, pero a eso vine. ¡A matar a tu esposa! ¡No me le permití, Efraín! ¡Ándale! ¡Entonces vas a tener que morir! ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡Me amooo! ¡Me levantaste, maldito! 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 ¡Siéntese! ¡Cállense y siéntense, malditas! ¡Siéntese! ¡Porque si no he sacado su marido! ¡La voy a haber nacido delante delante de ustedes! ¡Y después la vano! ¡La vano! ¡Maldita pistola! Esto me falla. A veces una puñalada en mi corazón es más efectiva que una bala. ¡No! 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 ¡ Mi amor, que no te mueras. No le dejes. No le dejes. No le dejes.